La Organización Mundial de la Salud recomendó a la población utilizar la bicicleta para moverse en la ciudad de camino a sus trabajos y desde luego cumplir con la actividad física en medio de la emergencia mundial por el COVID-19. La OMS instó a que siempre que sea posible las personas consideren andar en bicicleta o caminar, ya que ayuda a cumplir con el requisito mínimo para la actividad física diaria que puede ser más difícil debido al aumento del home office y el acceso limitado al deporte y otras actividades recreativas. De la misma manera dio a conocer que las ciudades han instrumentado una serie de medidas para limitar los contactos físicos para prevenir y frenar la pandemia de COVID-19, y la mejor manera de seguir en movilidad es el uso de la bicicleta siempre y cuando el nivel de contagio haya aminorado. Entre las ciudades que han confinado carriles especiales para las bicicletas han sido Berlín y Bogotá, que han diseñado espacios para los ciclistas en donde la prioridad es planear una red de espacios temporales. París y Madrid preparan una estrategia a largo plazo y actualmente analizan cómo apoyar a las bicicletas como el primer medio de transporte después de la eliminación de las medidas de bloqueo.